¡Suscríbete al canal! Me gustaría coger mi barco con Fanny, ¿sabes? Salir a navegar y... desaparecer. ¿Y qué haría yo sin mi amigo aquí? ¿Los viernes estaría muy triste? Sería genial si pudiera ser un padre. Eres un hijo de puta, ¿lo sabes? Sí. ¿Por qué odias a todo el mundo? ¿Sabes? Los globos pertenecen al cielo, de donde han venido. Sí. Si no, se siente solo. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, gracias por mi león. ¡Hasta la semana que viene!